con la tía Isabel somos vecinos y buenos amigos. Los amigos también tienen celos. Y dele con el mismo tema, ¿no? Los celos. Ay, yo te lo digo, tío, porque a mí me pasa lo mismo en el colegio con mis dos novias. A ver, a ver, ¿de qué están hablando, de mujeres? Beto me está contando de las dos novias que tienen en el colegio. Ay, no, mi hijito, no, no, no. No va a empezar con esos de tan chiquitos, ¿sí? Ay, son amigas más que novias, entonces no hay problema. Bueno, que sigamos con estos usuarios. Mira, tienes que poner tu nombre. ¿Nombre? José Fernández. José Fernández, hay muchos. ¿Cómo así que hay muchos? Ahora que quiero poner mi nombre, está repetido, ¿no? Esto es un complique, ¿no? Pues sí, pero lo más complicado es tener dos novias, ¿no? Don José Fernández. Ay, ¿te vas de viaje otra vez? No, no me voy de viaje, ma. ¿Entonces te vas a grabar a otra parte? Ma, siéntate, porfa. ¿Podemos hablar? ¿Para dónde te vas, Verónica? Hola, Gaby. ¿Y Betico? Lo dejé con Pepe e Isabel. Ah, yo pensé que iba a venir. Le quería preguntar qué quería comer, a ver si pedíamos algo. Le pregunta después. ¿Usted se va a quedar a comer? Es que no sé por qué me está doliendo tanto la espalda, como que no me puedo mover mucho. Quédese quieta, entonces, un rato, por favor. ¿Por qué no me ayuda a ir a... Gabriela, necesito hablar con usted. Necesito que me escuche, por favor. Hay una verdad que usted tiene que saber. Una verdad que yo por cobardía, por consideración con usted, con el niño, con todo lo que ha pasado, no he sido capaz de decirlo. Y es que yo nunca he estado solo. Mejor dicho, yo nunca terminé con Verónica, Gabriela. ¿Por qué me hiciste esto? Silo, a ver qué te está pasando. Siéntate un segundo y te explico qué fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces, tú querías verme peleada con mi mamá otra vez. ¿Eso es lo que quieres? ¿Vernos en guerra de nuevo? ¿Cómo se te ocurre que las quiero ver así? Yo pensé que ella ya sabía absolutamente todo. ¿Entonces qué? ¿Se te escapó ella? Yo quiero explicarte algo, ¿sí? Lucas y yo somos amigos. Nosotros tenemos un grupo y yo lo que menos quiero es que tengamos problemas. Entonces, mi mamá te llamó para preguntarte cosas acerca de Lucas. No, no me llamó. No me llamó. Me invitó a tomar el té y entre galletas. Terminamos hablando... Perdón, perdón, perdón. ¿Cuándo? Ayer. Yo pensé que ya habían hablado ustedes dos del tema y que ella ya sabía absolutamente todo. A ver, entonces, tú me estás diciendo que mi mamá te invita a mi casa a tomar el té y tú ni siquiera tienes la delicadeza de contarme. Ya, excusa, perdóname. No tuve tiempo de hacerlo. Además, yo no le puedo decir no a un té de Elena. No puedo. Ciro, te voy a pedir un favor, ¿ok? A mi mamá no le aceptas ni un tinto. ¿Entendido? No, no, no. Lo que pasa es que a mí me quedaron de consignar una plata y me quedaron mal, entonces... Pero yo ya llamé y me quedaron de enviar la plata mañana y yo a primera hora me pongo al día con el hotel. No es nada más, no pasa nada más. ¿Pero es mucho? No, 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 no es mucho. Yo igual ya he abonado a la cuenta y no. Igual para mañana le recomiendo el dinero. Se me salen las manos, señora. Qué pena con usted. Mire, pues, yo tengo unos ahorros. No sé, si quiere, se los presto para que no tenga problema. No sé, no. Y tenía una botella escondida y otra a la vista para compartirla con máquina. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que él jura que yo no me he dado cuenta, ¿no? Es que ahí está pintado esa máquina, ¿no? Ay, no, ¿sabe qué es lo peor de todo? Que de verdad, él lo quiere mucho, ¿sabe? Él lo defiende a usted a capa y espada, lo admira. No, y yo a él, yo a él también lo quiero mucho. Lo que pasa es que hay que ponerle límites porque uno le da confianza. Doctor, dígamelo a mí. Me tocó ponerme firme y pues así, ser como muy directa porque es que si no, no me lo quitaba de encima, me perseguía y todo. ¿Verdad? Sí. Pero sí hay que reconocerle algo, que tiene muy buen gusto. Ay, doctor. ¿Qué tal? Salud. Usted tenía razón, me gustó mucho andaremos. Sí, eso que lo más rico es tenerla a usted atrás así apechichándome es lo más de rico. Aquí sí podemos hacer y decir lo que queramos, ¿no? ¿Nos sentamos? Sí, señora. Es mi hermanita, ¿cierto? ¿Y con Rodrigo? Yo supongo que usted ya sabía, ¿sí? O al menos lo suponía, ¿no? Porque por eso usted fue y se metió a mi apartamento a esculcarme. Gabriela, no más. Usted y yo somos unos adultos, hechos y derechos. Si no más mentiras, no más excusas, que ni siquiera usted misma se las cree. Yo quiero que usted tenga clara una cosa, y es que yo la voy a ayudar. A usted no le va a faltar nada, ni a usted ni a mi hijo. Vea, Gabriela, por el amor de Dios, ¿sí? Por todo el amor que nos tuvimos, por todo lo que tenemos en común, llevemos la fiesta en paz, seamos amigos. ¿No me va a decir nada o qué? ¿Se va a arrepentir? Ahora sí me va a conocer este marido. No, no, Martín, no. ¿Pero es que usted cree que la está ayudando desde a mi hermanita? Lo que está haciendo es verme la cara de imbécil a este hijo de madre. No, 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 no hay problema, ¿sí? Se salvó porque está usted. Se salvó porque está usted. ¿Por qué? Martín. Mire, ¿sabe qué? Vámonos antes de que nos vean, ¿sí? Vamos a ver las cosas así por ahora. Y lo que haya que arreglarlo, lo hablamos después en otro lugar cuando usted tenga la cabeza fría. Pero vámonos, ¿sí? Vámonos. ¿Por qué todavía hay mujeres lindas solas? Aunque la verdad yo pensé que ya se habían extinguido. No, señor, lo que hay es mujeres solas. Lo que pasa es que, pues, doctor, también es difícil encontrar como un hombre que tenga todo lo que uno quiere, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y qué es eso que ustedes quieren? Cuéntenme. Ay, no sé, pues, que sea trabajador, que sea caballeroso, que se preocupe por uno. Aunque tampoco tiene que ser un Brad Tip ni nada espectacular, sino, pues, no sé, un hombre que tenga lo suyo, ¿no? Difícil. Difícil, pero no imposible. No, señor. Má, yo te voy a pedir que, por favor, me entiendas con lo que te voy a contar, porque para mí es muy importante contar con tu apoyo. Sin rodeos, Verónica, ¿qué pasa? Estoy enamorada. Qué maravilla. ¿Y quién es? ¿Te vas de viaje con él? ¿Yo lo conozco, Verónica? Sí, sí, tú lo conoces, ma, tú lo conoces, pero no nos vamos a ir de viaje. ¿Entonces? Yo me voy a ir a vivir con él. ¿A vivir? Sí. Así de rápido, sin consultarlo, sin hablarme de eso, nada. Yo sé que no te estoy consultando, pero es que a veces tú sabes que esas decisiones importantes se toman en cuestión de minutos, ¿cierto? No hay que pensar las cosas tanto, tampoco, ¿ves? ¿Quién es? Mamá, yo me voy a ir a vivir con Julián. Ese tipo lo que quiere es caerle a mi hermanita. Martín, estaba exagerando. No, exagerando no, doctora. ¿Qué estaban haciendo entonces allá? Él estaba dando la bienvenida a la empresa, ¿cómo no? Yo me los conozco a todos esos perros. No, pero si no los vimos en nada raro. Se estaban tomando un trago después del trabajo y eso no tiene nada de malo. Doctora, por favor, no tiene nada raro si fueran compañeros, ¿cierto? Pero es que él es el jefe. Sí, pero ella quiere ascender. No, pues qué forma tan bonita de ascender. Martín, no piense mal sin motivos, ¿sí? Yo tengo motivos porque los vi y porque yo desconfío, pero... De Rodrigo, ya lo sé, ya lo sé. Vamos a hacer algo, yo me encargo de esto, ¿sí? Sí, yo voy a estar pendiente de Flor en la empresa y la voy a cuidar y si llego a ver algo extraño, pues yo intervino. Pues bueno, sí, porque... Pues será, después voy y meto la pata y la embarro. Y seguramente se va a estar equivocando. Pero es que además, ahora nos dañó la salida a nosotros. Qué berraco, siempre se las arregla. Pero podemos ir a otro sitio. Sí. ¿Y esta vez puedo elegir yo? Es de mi casa. Vaya pensando dónde me va a llevar. Hola, mamá. Deja todo lo que estás haciendo y te vienes inmediatamente para la casa, Natalia. Por favor, te necesito. ¿Qué pasó? Tus hermanas se volvieron locas. Verónica está tomando la peor decisión de su vida. Necesito que me ayudes, no sé qué hacer. Mamá, por favor, ¿con quién estás hablando? ¡Ay, no me toques! Estoy hablando con tu hermana mayor a ver si entras en razón. Pero, por favor, deja vivir a la gente. Deja en paz a Natalia. Natalia, por favor, vente ya mismo para la casa. Yo no sé qué hacer. Estoy desesperada, hija, por favor. Ya voy para allá, cálmate, ¿sí? Gracias. No puede ser que tú reacciones así ante esto. No lo puedo creer. ¿Qué pasó? No sé qué pasó ahora, pero mi mamá estaba mal peleando con Verónica. ¿Quiere que la llegue? No. Yo creo que es mejor que me vaya en un taxi. Bueno, si tienes razón, porque después va y llega en moto y la embarramos. ¡Eso y eso! No me quiero ir. No, mamacita, ¿pero qué hacemos? Cualquier cosa me llama, ¿sí? Yo estoy pendiente. ¿Sí? Mira. ¿Buenas? Sí, gracias. ¿Me cuenta? Increíble que nunca nos hayamos cruzado en la empresa. Ay, doctor, pero ¿cómo? Si yo me la pasaba ahí enclaustrada en la planta. Me lo he dicho, duras penas, haría como a mi hora de almuerzo a respirar al baño, pero ¿de resto? Claro que yo sí le voy a decir algo. Me encanta su trabajo. Estoy muy contento con lo que usted hace. No, doctor, yo también estoy muy contenta con tener a un jefe como usted. ¿Otro? No, doctor, otro, mire. Si se pide otro, me toca que me saque de acá arrastrado. Le diría que la llevo, pero la verdad también he tomado, entonces me voy a pedir un taxi. No, doctor, no se preocupe, que mire que aquí nomás en la avenida pasó una buseta que me dejaba allá al frentecito de la casa, tranquilo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted cree que yo voy a permitir que usted se vaya en buseta? No, no, doctor, pero un taxi queda aquí a mi casa. Usted sabe que eso es muy leo. No se preocupe por la plata, porque yo se lo dije desde el principio. Yo invito absolutamente todo. Muchas gracias, de verdad, otra vez, doctor. Bueno, pues, para que se dé cuenta que todavía queda uno que otro hombre, por ahí que vale la pena. Por la compañía y, ah, bueno, una cosa más. Estamos de acuerdo en que esto va a quedar en secreto entre los dos, ¿no? Sí, doctor, pero como es el claro que sí, yo no voy a decir nada, ¿qué tal? La última, porque ya. Salud. Yo no entiendo qué importa lo que piense Natalia, ¿por qué no podemos hablar tú y yo un segundo como gente civilista? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el destino me hace estas jugadas? No entiendo por qué, ¿qué dice? Te estoy hablando, aló. Ver a mis hijas equivocarse una hoy y otra vez y tirarse al abismo, yo no puedo hacer absolutamente nada por mis niñas. No más, cálmate. Vas a acabar con una familia. Oye, ¿cómo quieres que te explique que Julián no se separó por mí? Esa señora está sufriendo y estás destrozando a Betico. Sí, puede ser, pero él va a estar bien en la medida que su papá esté bien. A ver, ¿cuántos años tiene ese tipeo? ¿Qué importa? ¿De qué van a vivir? Los dos trabajamos, los dos estamos bien económicamente y ¿sabes qué? Yo no voy a seguir manteniendo esta conversación contigo en la medida que tú sigas atacándome y juzgándome como una vieja loca. ¡Claro, porque era un hombre de respuesta! ¡No me hables más! Ay, Dios mío, ¿pero qué es esta locura? Por favor. Es que no puede uno echarse un sueñito en paz. ¿Qué pasó? Mamá, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasó? Ay, qué vergüenza con Ciro. Qué pena contigo, Ciro. Disculpa. Es que tenemos un problema familiar. ¿Con quién? Con Verónica. Dete, dame algo, me voy a morir. No, 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 respira, respira, por favor, respira. Tranquila, voy por tus pastillas. Sube, ya se la subo. Respira, bota por la boca. Ciro, qué pena. Mejor dejamos la clase para otro momento. Entiendo perfectamente, yo me voy ya para mi casa. Cualquier cosa que necesites, me llamas, ¿ok? Chao. Chao. ¿Y si pudo preparar alguna de las recetas, nada más que le traje? No, 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 Alejandra, qué pena con usted, pero no, es que no he tenido tiempo, pero le prometo que apenas tenga un tiempito, yo, pues, las miramos con calma y las preparamos. Disculpenme. Sí. Aro, sí, vale el terco. Señora Rita, ¿cómo está? Ay, discúlpeme, se me cae la cara la vergüenza, pero le prometo que... Hola, Lucas. Aquí está la plaza. Ay, Lucas, mil, mil gracias. Yo te la pago apenas me llegué, lo que estoy esperando, y ya. Tranquila. No, no, yo sé que esto lo haces como un infinito gesto de tu bondad y... No, 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 de verdad no hay problema, porque no más bien se va y paga su cuarto antes de que le saquen las cosas. Sí, sí, tienes razón. Gracias. Gracias. Eh, bueno, terco, yo... yo me voy, nos vemos más tarde. Chao, Lucas. Chao. Gracias. ¿Usted de dónde sacó esa plata, papito? Ay, terco, ¿en serio? Deja la paranoia, ¿por qué no? Si quiere, vaya donde es un Pepe y pregúntele cuánto me gano y por qué. Nos vemos. Ey, qué va, se me cae, mamita. Martín me asustó. Es que, ¿sabe qué pasa? Que tengo todavía los zapatos nuevos y no me he acostumbrado bien. Están que me matan. Sí, pobrecita, debe tener hasta callito y todo. Pues no se los ponga, mami, sí, pues, ¿para qué aguantarse esa tortura? ¿Cómo no me los voy a poner, no? Que es para el trabajo, que me voy a ir en tenis o en chanclas, pues. ¿Y venía de la empresa? Sí, allá vengo. ¿Y hasta esta hora, mami? Pues sí, no, es que es que... Eh, pasé además por donde Jessy a mostrarle la pinta y todo. ¿Por dónde quién? ¿Dónde quién? Donde Jessy. Ah, Jessy. Sí. Ay, amo. ¿Usted para qué está mentirosa? ¿Usted cree que no la vi tomando con el gerente? ¿Qué? Sí, señora, la vi. ¿Usted qué le está pasando, ah? ¿Usted me está persiguiendo? ¿Qué? Déjeme en paz, que ya estoy grande. ¿Cómo así que me siguió? No, señora, señora. No, yo no la estoy persiguiendo. Yo entré allá de pura casualidad. ¿Ah, sí? Sí, señora. ¿Hijo, quién estaba? Pues solo. ¿Solo? ¿Estaba solo? ¿Y eso no importa? Ah, no, entonces yo soy la única que tiene que responder y rendir cuentas en esta casa, y entonces uno no puede hacer uno ni una pregunta. Pero usted estaba tomando con el gerente, culicarada. ¿Qué? ¿Qué tiene? Si está con Seth. Ah, Martín, yo por qué le tengo que dar explicaciones a usted. Además, usted que me viene a hablar a mí aquí de moraz, porque ojalá que a la pobre novenita que lo quería tanto por la papela. A ver, ya. No más. ¿Me traje a Betico y no lo van a dejar dormir? Pasa nada. Pregúntele a este. ¡Shh! ¡Que me persigue! ¡Qué culicarada! Bueno, no más. ¡Shh! ¿Me tengo que preocupar? Me tengo que preocupar. Papá, ¿podemos hablar antes de que me vayas? Que no quiero irme así, peleando contigo. Yo no te voy a frenar. Si esa es la vida que tú quieres, me parece perfecto. Hazla. Sé feliz. Mañana en la mañana cancelo las tarjetas que te estaba pagando a escondidas de Natalia. ¿Qué pasó, Verónica? ¿Te cansaste de la buena vida? ¿De una cama limpia? ¿La cantidad de ropa que quieres, todas las comodidades, que todo el mundo ande pendiente de la niña Verónica? ¿Cómo hago para que entiendas que yo no me voy a ir a vivir debajo de un puente, mamá? Yo no me voy a morir de hambre. Es muy posible que sí. Mira, ¿sabes qué? Aquí están las tarjetas. Puedes hacer con ellas lo que quieras, pero eso sí te va a decir una cosa. A mí no me gusta verte así, pero esta vez lo siento mucho, mamá. Lo siento en el alma, pero no voy a dejar que nada ni nadie interrumpa mi felicidad. ¿Estás ciega? ¿Sabes qué, no? ¿Sabes que esta vez tengo todo tan claro y en este momento lo mejor que tengo para darte es la verdad? Esto, mamá, es gracias a Julián. Es gracias a él porque él me enseñó que las apariencias no sirven de nada. Gracias a él estás perdiendo lo poquitico que tienes en la vida. ¿Qué? Yo aquí lo que veo es que la ciega eres tú. Qué lástima. Permiso. Yo la voy a necesitar cinco noches por semana. Si las otras dos, pues, me encargo yo. Tranquila, no hay problema. Venga, yo necesito que usted no le quite el ojo encima. Todo el tiempo tiene que estar pendiente de ella, bueno. No, yo voy a estar muy pendiente de ella. Igual ella ya maneja muy bien la silla. No, pero de todas maneras, sí, cuídela bien. Cualquier cosa que necesiten, cualquier emergencia, usted me llama de una. Sí, señor. Bueno, vea, especialmente hoy, cuídela. Tranquila que yo estoy pendiente y cualquier cosa le aviso. Bueno, yo me voy. Gracias. Hasta luego. Por un lado estoy muy feliz por ti, pero por el otro estoy triste que te me vas. No, ay, no te pongas así, no llores. Mira, para eso existen los teléfonos, yo te voy a llamar todos los días y te prometo que cuando la casa esté lista, tú vas a ser mi primera invitada y de honor. Bueno, entonces voy a esperar esa llamada con ansias. Sí. Nomás llorar. Nomás llorar. Por favor, cuídame a mi mamá como siempre, ¿sí? Como siempre, mi amor. Te amo. Voy a decirle al taxi que ya estás lista. Vale. Tú sabes que para mí esto es un poco acelerado, pero es tu decisión. Así soy yo, me ganan los impulsos que puedo hacer. No como yo que lo pienso todo mil veces. Sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. Gracias. No sabes cuánto tiempo he deseado esto. Hace mucho no lo hacía. Ven. Yuyis, ven, le ganaste la guerra a mi mami. Buenísimo. Eres una dura. Sí, igual ustedes saben que cuando mi mamá se pone así todas perdemos, ¿no? Te voy a extrañar. Yo a ti. Amo a mis hermanas. Yo. ¿Por qué peleaste con Flor? Pues porque así son los hermanos menores. Malcreados, maleducados, consentidos. Yo no tengo hermanos. Pero tiene padrinos, tiene vecinos que son como familia. Por lo menos me ahorro las peleas. Pero no crea. Uno también necesita los hermanos para... hasta para pelear. Es que uno también da la vida por ellos. A mí me gustaría tener una hermana para cuidarla de ahuyentarle a los novios. Esa sí estaría difícil, ahuyentarle los gallinazos que se le acerquen. No, yo creo que nos va mejor esperando una prima más bien. Yo creo. Ajá. Padrino, tengo otra pregunta. Échala. ¿Cómo es estar enamorado? Opa, pero ¿cuál es el interrogatorio? A ver. Cuéntame, ¿cómo uno se da cuenta que está enamorado? Pues a ver, uno piensa en ella y se le acelera el corazón o también siente hormigas, mejor dicho, mariposas en el estómago. ¿Hormigas? Es como una piquiña que le recorre a uno todo el cuerpo y se quedan ahí, ahí como revoloteando y pues nada, uno no quiere que también se alejen de uno y pues uno todo el tiempo está pensando en ellas y... A mí no me pasa con ninguna de las dos. Uy, quieto, Juan, ¿con las dos? Bueno, pues si no le pasa con ninguna de esas dos, después la va a pasar con otra o con otras. Padrino, ¿tú estás enamorado? ¿Usted me va a guardar un secreto? Obvio. ¿Sí? El padrino, hija. Sí, estoy muy enamorado. Mucho. Nunca había estado así enamorado. ¿Y sientes hormigas? Ah, hormigas ojalá, cocodrilos, y fue madre que me... No, no. Ay, no sé. Si después de este le metemos este lá aquí... Eso. Y lo alargamos un poquito. Me gusta más. Hágale así. Hágale, a ver. Va. Entra con más fuerza. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo sonó? Bien, bien. Bien, Alfredo. Bueno, hágale, ¿por qué no se sienta acá y ensayamos? No, no, no. Ahora no, Lucas. Yo necesitaba hablar con usted. Quería contarle algo y... Y bueno, antes de que otra persona se lo diga, prefiero ser yo el que se lo cuente. ¿Qué? Hablé más de la cuenta. Terminé diciendo cosas que tal vez no había dicho y quería contarle. ¿Cómo así que hablamos de la cuenta? ¿Con quién? Con Elena. Terminó enterándose de que usted estuvo en la cárcel por robar. Mire, discúlpeme. En serio, yo no quería que pasara. Estaba hablando con ella, se me fue la mano, no pensé antes de hablar y... Bueno, pasó eso. Pues mejor que esa señora sepa todo de una vez. Yo no quiero... seguir con unas mentiras. Suerte. No, pero espera. ¿Para dónde vamos? Sigan ahí, sigan ahí. Yo no sé por qué no le digo futuro a esos ensayos, vieja. No. Tienes que comer. No puedo, no quiero. Ay, doña Gaby, pruébelo. Déjeme en paz. Ya, ya estoy cansada, estoy cansada de tenerla encima mío diciéndome qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué puedo comer, qué no puedo comer. Usted no se da cuenta, no se da cuenta que lo único que yo quiero es salir corriendo detrás de Julián y no puedo. Doña Gabriela. Mire, usted lo único que sabe es moverme las piernas y regañarme todo el día. Usted no tiene ni idea, no entiende lo que a mí me está pasando, no sabe. Yo entiendo lo que le está pasando y sé que en ese momento quiere acabar con todo lo que tenga al frente. Pues sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer y no le voy a pedir permiso, ¿sabe por qué? Porque es mi casa y aquí puedo hacer lo que yo quiera. Tiene toda la razón, ¿sabe qué? Hágalo, hágalo, mire más, grite, llore, haga todo lo que quiera, pero hágalo en ese momento que está conmigo y si quiere que le dé un consejo, lo peor que uno puede hacer es llorarle y rogarle al hombre que la está dejando. Recupérese. Y si usted quiere luchar por el papá de su hijo, mire, coma, coma, coja fuerza, pues, o si no, no va a poder. A ver. ¿Lo hicimos? Sí, por fin juntos, ¿no? Bienvenido a su nueva vida, señor López. A nuestra, ¿o yo? Ahora usted dirá cómo quiere que empecemos, cómo quiere que inauguremos su casa. Así, así le parece bien. Me parece un buen comienzo. ¿Cómo estás? Mal. Pensé que me ibas a ayudar con tu hermana para que se diera cuenta de su equivocación. Si es así, le corresponde a ella entenderlo. ¿Se va a vivir a un barrio de mala muerte con un mecánico? Julián es un buen hombre, mamá, y ningún barrio de mala muerte. Es el barrio donde queda la empresa, el mismo barrio donde tú creciste. Eran otros tiempos. Ese tipo es mayor que ella, tiene una exesposa loca y un hijo y tú quieres que yo me calme. El tiempo dirá si tenías o no la razón. Mamá, tú también cometiste errores, así que aflaja un poquito con tus hijas. Ah. ¿No hay mejor defensa que un ataque, Natalia? Yo no te estoy atacando. Yo sí me equivoqué, pero reparé mis errores. Digamos que los escondiste a tu manera. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Verónica está tomando decisiones y a mí me parece bien que asuma responsabilidades que se vaya de la casa. Así que en vez de estar imaginándote desde ya lo peor, apóyala. Déjame sola. De tanto pedir eso, así te vas a quedar, mamá. Sola. Ay, Leonardo, me asustaste. No me acordaba que estabas acá. ¿Y qué haces despierta a esta hora? No podía dormir. Por lo que veo, tú tampoco. Pensando. ¿Quién sabe dónde voy a dormir mañana? Bueno, por lo menos hoy tengo camita. ¿Y por eso te le estás tomando el vino a mi papá? Una copita nada más. Eso no se da cuenta. Porque no más bien te tomas una conmigo. Es buena para el insomnio. No, porque me tocaría ir a ponerme algo y ya me quiero acostar. No, no, no. ¿Acaso vas por una fiesta, no? Siéntate. Además, te he visto en peores fachas. Eso sí no cambias, ¿no? Y espero que nunca. Hoy no hay manera de dormir en paz en esta casa. La verdad es que yo tampoco me puedo dormir. Mejor dicho, como siempre. Nos va a tocar acompañarnos mutuamente hasta que alguna de las dos caiga rendida. ¿Y eso? ¿Será que pasó algo? No, no. No creo que Verónica se haya arrepentido. Espérate, a ver. ¿Sí, aló? Un momento, del Armino. Un momento. Lucas. ¿Qué? ¿Viene a ver a Juliana a esta hora? Peor aún, vienes preguntando por ti. ¿Qué? Entonces, soñé que iba en el avión y de un momento a otro se le caían las alas, luego las ventanas, las puertas. Ay, no, mejor dicho que la silla quedaba en el aire. Fue horrible. ¿Y por eso saliste corriendo de la cama a buscarme? Deja de ser convencido de que vine por un vaso con agua. Pero si yo creo que es mejor una copita de vino. Pues sí, funciona. porque lo que es eso y tener cerca a alguien que te haga compañía y que te cuide, eso no tiene precio. Leonardo, no te aproveches que estoy entusada y aburrido. Sí, sí, la silla, Estás locamente enamorada de Martín. Eso me dijiste hace dos años y terminaste viviendo conmigo. No, no, no puedo. ¿Qué lo quieres? Mejor me voy a dormir. Ay, bueno, yo ya no quisiera ordenar más hoy, estoy cansada. Bueno, yo mañana organizo mis cosas y le hago un campito porque veo que... Y la verdad es que sí, toca porque faltan dos maletas. No, ¿en verdad? ¿Eso no era todo? Esto es solo la mitad. Bueno, ahí vemos cómo nos la arreglamos. También quisiera comprar unas cositas para la casa, ¿puedo? Lo que usted quiera. Sí, como cambiar esas lámparas, un florero, maticas, cosas de chicas. Aduénese de todo esto que es su casa. ¿Y me puedo adueñar de usted también? Ya lo hizo hace rato. ¿Y hablando de su mamá qué? ¿Cómo lo...? No, ¿para qué pregunto, si no, no? Paciencia, paciencia, dijeron por ahí. ¿Y Gabriela? No le gustó mucho, pero bueno, quedó tranquila. Es que ella ya sabe que ya a mí no me puedo obligar a nada ya. Ya hicimos la parte más difícil que era decidirnos. Falta Betico, esa es mi tarea mañana. Y él sí que es lo más importante. Sí, pero yo confío en él. Yo también. Pero bueno, pedimos algo de comer, es que tengo hambre, me suena la panza. Bueno, pero que nos lo traigan aquí a la cama. Ay, sí, yo no me quiero mover a ninguna parte, me quiero quedar aquí arrunchada. ¿Sabe una cosa? ¿Mm? Yo me podría quedar a vivir aquí toda la vida con usted. Sí, sí. Es por estas cosas que yo sé, estoy seguro que podemos dar la pelea juntos. Sí. Usted es un ladrón, acéptelo. mire, yo no justifico lo que hice. Y es cierto, yo engañé a muchas personas como usted con plata, pero nunca le dañé la vida a nadie. ¿Y qué debo hacer? ¿Aplaudirlo? ¿Felicitarlo? ¿Celebrar? No. Y yo tampoco vine aquí para que usted lo hiciera. Yo vine a decirle que cambié, que estoy cambiando, que estoy trabajando, que estoy estudiando para terminar mi bachillerato, que quiero a su hija, que lo único que necesito es una oportunidad. ¿Una oportunidad? Déjenos ser felices. Esta conversación nunca sucedió. Y si usted le dice algo a Juliana, yo lo niego rotundamente. Si usted de verdad quiere a mi hija, aléjese de ella. Desaparezca de su vida. Ella no necesita tener a un delincuente a su lado. Ahora váyase de aquí tranquilito. O quiere que yo lo saque a mi manera. Adiós. No dé las gracias. No se despida. desaparezca. ¿Y cómo durmió? Más o menos. Porque yo escuché que alguien a medianoche se levantó. Sí, era yo. Es que me dio sed y vine por un vaso con agua. Bueno, yo me voy porque tengo que ir al juzgado para averiguar algo de lo de la casa. Ah, sí. Si quieres, yo te acompaño. Uy, 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 un momentico, leíto, en que quedamos ayer, ¿ah? En que usted hoy iba a salir por esa puerta a buscar trabajo, mijito. Sí, claro, yo voy a buscar trabajo. Lo que pasa es que me parece que es importante acompañarla para que no se vaya sola. Tranquilo, Leo, que si yo sé algo te llamo y te cuento. Sí, bueno, listo, entonces ya me voy para allá. Decime suerte. Un momentico, leíto, un momentico. ¿Sabes qué? Le voy a dar un consejo que le va a servir para toda la vida. A la suerte, mijito, hay que ayudarla, ¿no? Hay que ayudarla, vaya. Papá. Ayúdele a la suerte. Vaya, mijito. Nos vemos. ¿Por qué no baja la guardia con Leonardo, sí? Porque no me gusta la gente recostada. Bueno, yo no voy a pelear por eso también ahora. Mejor me voy a hacer mis vueltas. Mi amor, espere. Yo sé que a veces, pues, me pongo muy duro, muy terco. ¿A veces? Casi siempre. Y sé que su merced no está pasando por un buen momento por lo de Martín, la fábrica y la demanda. Pero no quiero hablar de eso ahora. Yo sé que ustedes dos tenían planes, querían irse a vivir juntos. Sí, yo lo quería dejar a usted en paz, tranquilo. Mi amor, esta, esta es su casa y quiero que eso le quede totalmente claro. Yo sé que no pensamos igual, pero, pero en fin, tanto la casa como yo estamos aquí a la orden suya. Entiéndalo, sí. Mire, mi amor, usted es mi corazón, sí, es, es mi vida. Yo sé que esto no se lo digo tantas veces, pero, entiéndalo, usted es lo más grande que yo tengo en la vida. Ay, el jovencito aquí se trasnocheó con el padrino, ¿no? Hablando cosas de hombres. ¿De noviecitas? No, no, porque siempre piensan que cuando los hombres se reúnen están hablando de mujeres. Ay, porque me los conozco como la palma de mi mano, mijito. Está bien si estamos hablando de ustedes, pero no les voy a contar. Bueno, bueno, no me cuente, no me cuente, tampoco quería saber, pero eso sí, no le perdono mi beso. A ver. Muchas gracias por todo, yo me quedo con el niño mientras termina de desayunar y lo llevo para el cole. No, bueno, mi amor, yo voy a ir adelantando el oficio arriba. Bueno, gracias. A ver, abuencito, yo necesito que sepas que desde ayer cambiaron algunas cosas. ¿Qué cosas? Me voy a devolver a mi apartamento, pero nada va a cambiar, tú te vas a poder quedar allá cuando tú quieras porque esa también es tu casa, ¿ok? ¿Y mi mamá? No, tu mamá va a seguir en la casa, sí va a haber una enfermera que se va a quedar con ella todas las noches, sí, yo voy a estar pendiente todo el tiempo, así que entre tú, la enfermera y yo vamos a cuidar a tu mamá, ¿te parece? ¿Veronita sigue siendo tu novia? Sí, y va a vivir conmigo. Yo me di cuenta cuando nos encontramos con ella que ustedes se miraban diferente, que se querían. Y eso te molesta, ¿cierto? Yo quería tenerte todo el tiempo en la casa, pero si no se puede, no se puede. Hijo, nosotros ya conversamos de esto, ¿sí o no? Nada va a cambiar, yo voy a estar muy pendiente de ti, de todos, sí, yo te voy a seguir llevando al colegio todos los días, todo va a seguir igual. Yo quiero a mi mamá mucho, pero tengo que decirte la verdad. Verónica, no me cae mal. Ven para acá. ¿Necesitas algo? No, quería saber si tú necesitas algo porque me voy. No, o mejor dicho, sí. Antes que te vayas, quería preguntarte por Florencia. Quiero saber cómo está ella, cómo le va en el puesto. Bien, quiere aprender, se deja enseñar, así que vamos por muy buen camino. he notado que hay mucha confianza entre ustedes. No, 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 ya sé a dónde va esto, Natalia. Si estás insinuando que entre esa niñita y yo hay algo, de una vez te claro que no, por favor, soy el hombre con el que te ibas a casar, así que te pido, por favor, mucho cuidado con lo que piensas. No estoy pensando nada, Rodrigo, simplemente estoy preguntando. Ya te respondí, permiso. Luquitas, ¿qué me le pasa a mi hijo? ¿Está peleando con Alejandra? No, abuelita, el problema no es con ella. ¿Y entonces qué le hicieron? Yo lo único que le puedo decir es que nunca había sentido tanta rabia en mi vida. Quería saber cómo estabas y decirte que te quiero ver. Llámame cuando puedas, ¿sí? Chao. Máquina, qué pena, ¿sabe dónde está Connie? ¿La ha visto? Qué pena, mi Toledo, pero yo por qué tendría que saber dónde está Connie, no tengo ni la menor idea. Porque son compañeros de trabajo, de repente la vio pasar. Exactamente, somos compañeros de trabajo. Ay, no, 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 gracias, Máquina, gracias. Buenos días. Yo no pedí ningún domicilio, joven. No, 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 yo ya no trabajo con el terco. De hecho, vengo a averiguar si por acá no están necesitando gente, porque yo me enemigo lo que sea, viejo. Sí, vaya a recepción, puede dejar ahí su hoja de vida, eso la meten en un sistema y si sale algo lo llaman. No, que, ¿y a quién le pregunto? Bueno, allá va a encontrar el bomboncito nuevo de acá, ¿sí? es una molinita de ojos negros, bonitos, pelo largo y labios estilo Angelina Jolie. Ok, no tiene piel. Bueno, seguramente sí le dejo esto aquí a Juliana apenas de que lo va a ver, los informes, está aquí todo. ¿Tú eres el bomboncito? ¿Cómo? A ver, Morena no eres, ojos grandes, pues, y bombón, bombón, que uno dígame. Perdón. ¿Tú trabajas acá? Sí. Vengo a dejar esta baja vida, ¿te la puedo entregar? Pues sí. Bueno, genial, no tengo muchas recomendaciones ni tampoco tanta práctica, pero actitud me sobra. Si necesitan a alguien que ayude con las fotocopias, que caliente los almuerzos, que pique la fruta de los desayunos, estás de pecho. ¿Vale? Ok, bueno. Vale. Chao. Ah, no, no, Luquita, esto a mí sí me preocupa mucho. ¿Es que le volvieron a buscar los tipos de antes o qué? No, abuelita, ya no hablo con esa gente. Ah, entonces fue Pepe que lo ha hecho a través de la tienda. No, abuela, trabajo tengo todavía, pues, por ahora. Bueno, entonces es que está peleando con Julianita. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Juliana ni siquiera tiene que ver en eso. Ella no tiene la culpa de la persona que le tocó de mamá. Ah, es por ahí la cosa. ¿Qué le hizo esa señora? Me sacó corriendo de la casa. Usted no se imagina, atrapió el piso conmigo. Yo no sé si esa señora tiene límites cuando habla. Ya se pasó de la raya esa mujer. Me va a oír, Luquita. No voy a decirle nada a esa señora, por favor. Pero claro que le voy a decir porque es que usted lo más valioso no lo ha ofreciado para mí y ella no va a abusar, no me lo va a maltratar. No se imagina,